No puedo hacerlo. No, 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 para salir de conductor y puedo opinar. Bueno, me voy a mi lugar. Dale, 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 dale. Que me voy a ir. Bueno, ¿qué te puse si en el puesto número 5, Mala Espina, Romina? Muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? Tomá la bella. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Hermosa. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, arrancando esta semana con mucha información. Como siempre, tenemos dos horas de muchísima información, así que quédense. Digo, a veces, la lencería en la televisión o en la vida está bueno y abre un juego con el primer caballero. A ver. No, qué mala onda. Bueno, pero pará, que nos explique por qué. Quiero saber por qué, Gabur. No, me parece que tiene que mostrar un poco más con el cuerpo un lindo vestido. ¿Te siente exigido lo que tiene puesto? Que si partes del cuerpo van a doler después de sacárselo. A mí en televisión no me gusta que apriete tanto, pero bueno. Pregunta, la suelto, ¿no? Y el que la agarra, la agarra. Le falta la parte de arriba, eso. Me parece. Para mí, que salió apurada. Sí, se olvidó. Y se quedó con la ropa interior. Es un modelador eso, que nosotros lo tenemos acá en el piso. Es un modelador. Lo que pasa es que por ahí la vectuarista le dejó la ropa en otro lado y no la vio. Puede ser. A ver, Bucario, para abajo, Virginia Lizalde. Mirá que Virginia es positiva, pero si le puso que no, es por qué no. Rochi. No, no, no. ¿Por qué? Decime, ¿por qué? Lo mismo, lo vi y pensé, eso es lo que nos pone Claudio abajo de los vestidos. Me parece que le falta algo arriba. No, pero espera, creo que calza mejor lo que yo te pongo debajo de arriba. Y antes de cerrar con Claudio, le voy a preguntar al director. Dile, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Pulgar abajo. Es un señor muy elegante y las mujeres picotean ese cuerpo porque es muy elegante y muy hermoso. Si dijo pulgar abajo, Romina Marespina, es que está todo mal. Señor Cosano. Bueno, para empezar el color. El color ya te da ropa interior. Si aparte en tele no la beneficia. Si vos la ves del eco, parece que está desnuda. Segundo, está súper clavado, tío, que no sé cómo se lo sacó. No, la verdad. Está estancado ahí. Está estancado, quedó trabado. Mirá que yo tomo riesgo, yo me pongo bodis. Y Miguelito me ayuda a poner, que es nuestro microfonista. Con asistente. Con asistente, porque los botones tiran. Pero acá de verdad que estamos con problemas, Miguelito. Está pero enterrado, así que no. La verdad, Romina, y encima no le beneficia al cuerpo porque al ser tan apretado, le saca cosas que no las tiene ella, que es un cuerpo divino. Mi amor, corazón querida, te queremos, pero en este caso el plantel entero dijo no. Y en este caso, puesto número 4, ¿qué te pusiste, Natalie Weber?